Bueno, pues vamos con una maravillosa canción por todos, muy conocida, que es Camino Verde. Vamos allá con ella. Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde donde el valle se pierde. En mi triste soledad hoy he vuelto a rezar en la puerta de la ermita y pedí a tu virgencita que yo te vuelva a encontrar. Por el camino verde, camino verde que va a la ermita. Dice que tú te fuiste, lloran de pena las margaritas. La fuente se ha secado, las arcenas están marchitadas. Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde que va a la ermita. Toda mi felicidad, hoy he vuelto a grabar nuestros nombres en la encina. Y corrí hasta la colina y ahí me puse a llorar. Con el camino verde, camino verde que va a la ermita. Desde que tú te fuiste, lloran de pena las margaritas. La fuente se ha secado, la fuente se ha secado, las arcenas están marchitas. El camino verde, camino verde que va a la ermita. Camino, camino verde. Camino, camino verde, 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 camino verde